En esta ocasión, sí, son dos estudiantes que vienen de Perú y dos estudiantes que vienen de Bolivia, de diferentes universidades y también universidades estatales y privadas han elegido nuestra universidad para cursar este cuatrimestre. Hay una diversidad de expectativas académicas, pero también culturales, también de vinculación, de integración social y esperamos que esta sea una de las experiencias que permita a los estudiantes ir escribiendo otra página más en la historia de su vida, porque las experiencias de intercambio, de movilidad, si bien inicialmente determinan un nivel de adaptación, de asimilación y de acomodación también de cada uno de los estudiantes al ambiente universitario, a un contexto totalmente diferente, a una gastronomía también diferente, ya cuando se cumple el periodo que tienen que estar acá, la verdad que les cuesta irse porque logran un nivel de adaptación. Yo estudio comunicación social. Ya llegar acá ya fue el tema, porque fue como que ya llegué, no tengo a nadie, ya tenía que superar y obviamente hay hartas expectativas porque me estoy topando con docentes, perdón, que son excelentes, que es más que nada en el área que yo quiero dirigirme, que aquí le llaman publicidad institucional, allá más que nada sería la parte de la audiovisual, ¿no? Y lo que es el marketing digital y además comunicación digital, que eso es más mi interés y estoy viendo que me están nutriendo de buena información y buenos docentes que me van a ayudar en la formación de mi carrera. Adentrarme más, ¿no? A conocer más la cultura, a conocer más de la idiosincrasia riojana más que todo, porque por ahí me di cuenta que se diferencia mucho del resto del país. Son muy amables, muy cálidos al momento de tratarte, al momento de ayudarte en algo, tratan de dar lo más que pueden de sí para que tú puedas superar el problema o ayudarte en lo que puedan, ¿no? Igual los profesores, hay una confianza entre el docente y el estudiante que creo que esa interacción hace que el desarrollo de la clase sea más amena y más comprensiva, porque el alumno no tiene miedo de preguntar y poder terminar de conocer de lo que se está hablando. Eso es muy bueno.